Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, donde quiera que me estén viendo. Y vamos a poner a prueba estos tres productos. Y acompáñenme, chicas y chicos, a poner a prueba estos tres productos, aquí en esta rutina de lavado. Yo tengo aquí lo que es el 1, 2, 3, que tiene poder activo contra la suciedad, se supone, ¿verdad? El más color, pues para mantener el color de tus prendas. Y lo que es el OxiClean, que tiene bicarbonato para quitar manchas y malos olores. Lo que yo voy a hacer es juntar los tres productos, vaciando en este contenedor que tengo plástico aquí. Vamos a vaciar un poquito de uno, un poquito de otro y un poquito de otro, para así juntar todo lo que son los productos. Para no activar lo que es la espuma, nada más lo vamos a mover muy suavecito. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya una vez que tenemos los tres productos, movemos muy suavemente para no activar lo que es la espuma. Y ya una vez que lo tenemos aquí listo, ¿cómo se ve? Yo te estoy mostrando aquí un pantalón de trabajo de mi esposo. Pues mira, cómo está de sucio. Ese es del área de lo que son las bolsas y las piernas. Si te fijas, pues sí está súper, súper sucio, porque pues es de trabajo. Ese lo vamos a meter a la lavadora junto con el chaleco. El chaleco también está igual de sucio. Igual de sucio. Entonces lo que vamos a hacer es ponerlo en la lavadora. Y lo voy a poner a remojar unos 15, 20 minutos y después lo vamos a lavar. Ya una vez que los puse en la lavadora, te estoy mostrando aquí la cantidad que estoy ocupando de producto. Estoy utilizando un poquito más de lo normal. Esto es porque pues la ropa está muy sucia. Ya una vez que estuvo en remojo y que se lavó, así es como nos quedó. Si te fijas, pues sí se le quitó lo que es la suciedad. Ya eso es lo desgastado del pantalón, pero lo que es la suciedad, sí se le quitó completamente. Al igual también lo que es al chaleco. El chaleco también quedó limpio. Está viejito, pero pues quedó limpio. Eso sí. Y también esta misma mezcla de estos tres jabones lo utilicé con los trapos de la cocina. Solamente aquí agregue agua caliente, agregue un chorrito de los tres jabones. Y ahí voy a poner a remojar lo que son los trapos de la cocina. Más o menos unos 20 minutos, una media hora a que se remojen. Y luego los vamos a llevar a lavar. A lo mejor no se alcanza a apreciar aquí en la cámara, pero desde que los estoy poniendo en el agua caliente, se ve cómo está soltando lo que es la mugre en los trapos. Ahí solamente los estoy agregando un poquito más de agua caliente y ahí los vamos a dejar. Después de transcurrido ese tiempo, lo vamos a llevar a la lavadora. Yo los estoy poniendo en la lavadora porque en lo que se están lavando, pues ando haciendo otras cosas, muchachas. Es la verdad. Aquí los tengo ya en la lavadora. Le estoy poniendo un chorrito del mismo jabón y estoy enjuagando bien el trastecito. Y entonces lo que vamos a hacer es lo vamos a poner a lavar con muy poquita agua, nada más para que lave lo que son los puros trapos. Y después te voy a mostrar cómo es que nos quedaron. Y así es cómo nos quedaron nuestros trapos de cocina. La verdad, sí los limpio muy bien. Aquí en el sol yo creo que no se alcanza a apreciar, pero la verdad sí los limpio muy bien. Para mí esos tres productos sí pasaron la prueba. En el siguiente vamos a hacer otro video con rutina de lavado, pero ahora vamos a lavar lo que es toda la ropa, las colchas, cobijas, para ver qué tal nos funciona ahí. Pero pues si funcionó con los trapos de la cocina, yo me imagino que también va a funcionar con lo demás. Bendiciones infinitas para todos. Hasta el próximo video.